Y bueno, estamos en Italia, que vamos a ver si se completa también. Creo que estamos yendo a buen ritmo, no lo voy a negar. Estamos avanzando de fruta, de fruta madre. Y pues yo creo que lo completaremos rápido el escenario primerito de los aliens. Realmente me esperaba unos aliens así super mamados, o con lo menos un poquito de batalla. Pero creo que estoy muy fuerte. Creo que este deck que derrotó a Mumbun no está tan débil. Y también nos robamos unos tesoros en el trayecto. Creo que tenemos unos 3 o 4. Creo que esos tesoros nos están dando aún más poder. Porque recordemos que los tesoros dan poder aparte de las bases. Entonces ese poder realmente me está ayudando. Un músculo más para pegarles a los malos. Los pobres malos. Ya no quiero más golpes. Pero pues tenemos que avanzar, lo siento amigos. La vida es así. Es cruel, te tengo que dar tus bofetas también. Se imagina que los se rindan todos. Al principio empieza la partida y se rinde. Ya sería un excelente como se llama. Eso ya sería muy fácil el juego. Ya los enemigos se rinden a las bases de pesado. Pero no. Pero no. Así es también. Tampoco. Tampoco. Sería abusar de la fuerza. Vamos a continuar. Vamos a saltarnos unos estagues. Y bueno. Estamos en Grecia. El cual. Uy. Uy. Empieza fuerte. Un metálico. No pensé que iba a venir un metálico tan pronto. Estos güeyes caen con daño de. ¿Cómo se llama? El crítico. Que Moneko mete crítico. Así que. Es su counter perfecto. Si no tienes. De los que meten crítico. Estas cosas dan mucha. Mucha batalla. Pero. Como Moneko. Pues. Si. Vete crítico. Entonces. Estoy casi seguro. Que se va a morir el amigo. Hipopótamo de metal. Pobrecito. Lo experimentaron con él. Miren. Estaba parchado la mía. Ya se murió. Pensé que me iba a dar batalla. Realmente. Ha sido un buen vende humo. Yo me imaginaba la batalla de los mil siglos. De los mil años. Aquí. Pero. Pues. Se murió al toque mi amiguito. Y eso que estoy a nivel 20. No. No hay que pensar que estoy. Mis unidades están bufeadas. Al full power. Nada. Hasta nivel 20. Y ya. Y ya. No. No. No hay más. Sin. Sin. Exagera. Moneko solita. Creo que se carga a todos los metálicos. Así que pues. Que otro metálico poderoso puede venir. No lo sé. Quizás lo veamos en. En otra edición. Más en etapas de leyenda. Bueno. Ya estamos en Turquíota. Que habrá en Turquía. Será que venga ya algo. Algo potente. Algo potente. Bueno. Vamos a ver. Que tal si. No viene nada. Muñequinis. Están muy pequeñitos. Están muy pequeñitos. No sé por qué mandan muñequinis contra mí. Realmente deberían ser un poco más considerables. Porque pues. No baja nada. Solo regalan AP. Así que pues. Un regalito de dinero. Pues no le cae mal a nadie. Los asaltamos a los pobres. Y otros. Cardero y celular. Muñequinos. Ya. Nos terminaron de chetar más. La producción. Pero. Ok. Gracias. Gracias. Ay. Patadita perrini. Yo creo que no va a venir nada poderoso. Al menos. Los primeros. Diez escenarios. Como que van a ser un poco más tranquilos. Como que. Como que me vaya confiando. Como que vaya confiando. Y ya de ahí van a tirar lo. Lo potente. Que me venía haciendo algún jefe. Jefe mediano. Jefe. Grande. Ahí. No lo sé. No lo sé. Es que la verdad. Los aliens no sé que tengan pensado para mí. ¿Se van a rendir? ¿O van a seguir mandándome cosas? Eso ya dependerá de. De los. De los aliens. Pero en fin. Nosotros aún así. Vamos a terminar de joder. Joderlos. Eh. Ya está. Fácil. Fácil. Está siendo demasiado fácil. Para ser sincero. Pero me acaba de saltar unos niveles. Llegué a la India. El lugar más. Bonito del mundo. Para comer. Si comes ahí. Vas al cielo gratis. Vas al cielo gratis. Marcianito. No. ¿Qué comes? Marcianito. Te vas a morir. ¿Ya te has visto el Marcianito? Ay. No. Es que ya no puedo. Ya no puedo ver a la India como antes. Antes veía a la India y decía. Me. Buda. Este. El elefante de muchas manos. Este. Y ya. No. No había otras cosas. Después está como vi un poco más los videos de la India. Ya no lo puedo relacionar. Con las cosas malas. Perdóneme. Perdóneme indios. Pero. Pues. Es que ya. No. No. No puedo. No puedo. La cosa. La cosa ha cambiado. También. Es que está muy. Es que está muy insalubre. Perdóneme. Perdóneme. Está muy insalubre. Bueno. Vamos a ver si mis monecos pueden ganarle a los elefantitos. Son dos. Son dos. Ey. Miren. Tenemos un nuevo suscriptor. Ya Rubén Baño. Gracias por suscribirte. Mira. Ahí te dedico esa muerte a ese elefante. Todos. Son sádico. Te dedico a la muerte de este elefante. Y Rubén Baño no lo quería a la muerte a mí. Yo solo quería suscribir. Pero bueno. Ahí te va. Dos elefantes para ti. Para que comas. Ahí intentes. Ustedes ponen dos elefantes acá. Y toda la carnota. Se comerán los elefantes. Y así como que. ¿Cómo llegué de un suscriptor a se comen los elefantes? Yo creo que no. Por ejemplo. Los caballos no se comen. Porque pues es puro tendón. Es puro músculo. Entonces. Pues la carne no es buena. Entonces los elefantes. No. Los elefantes. Por eso los caballos no se comen. No se comen. Pero. Este. Bueno. No sé. Para gustos. También colores. Porque. Hay gente que se come cosas que no se deben comer. No sé. Los chinos por ejemplo. Comen cosas que no se deben comer. Pero. Pues. Yo qué sé. Yo qué sé. No soy científico. Yo solamente digo lo poquito que sé. Pero yo sé que no se come por eso. Y ahí si alguien lo come y dice. Ay. Está muy rico. Pues sí. Raro. 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 Pero ahí está. Bueno. Viene Perrini. A Perrini no. Obviamente Perrini no se come. A menos que seas de China. Y si lo comes. Pero. Yo sé que Perrini no se come. Monequín gatina. Vamos a ver si. Moneco es gata. O es un disfraz. Esa es una pregunta muy seria. Como para shorts de Battlegrounds. Moneco. No sé. Es como. Típico. Típico narrador de shorts. Moneco. Será. Ya me traba. Ya me traba. Moneco será. Gata o disfraz. Una de las teorías. No sé. No sé. Ya no me vi en la mente. Estoy frío. Estoy congelado. Ahorita. No tengo ganas de narrar. Me duele la garganta. Si no se los narraba chido. Así como si fuera. Si fuera Tik Toker. Porque los Tik Toker. Algunos les meten producción. Otros. Como sea. Como salga. Así como. Moneco es un gato. Es un esquizofrénico. Esquizofrénico. Pero. Ya está el video. Ya está hecho. Vámonos en el caliente. Creo que así va a ser mis videos. Así lo va a ser. Así para. Para tener conteniditos. Así que. Ya tiene un rato. Que no subo nada de shorts. Me gusta subir shorts. Fíjate que son buenos cortos. De lo que vamos sacando. De las batallas. Y todo eso. Pero ya no me ha dado chance. Realmente es mucho tiempo. Ya hacer contenido. Se hace pesado a veces. A veces no. A veces sí. Pero ya. Ya por ejemplo. A tener mucho. Por ejemplo. Ahorita estoy grabando. Aparte de Battle Cats. Otros juegos. Y sí siento que me. Que me jalan un poquito las pelotas. Porque sí. Está complicado. Está complicado. Pero bueno. Estamos avanzando muy rápido. Yo estoy tomándome la relax. Aquí. Fíjense que me estoy tomando una agüita. Y. Yo estoy viendo aquí. Como. Voy pasando esto. Y. Realmente no me. No me ha costado. Realmente el sufrimiento. Siento que está haciendo relax. Bueno. Vamos a Tailandia. El lugar donde están. Bueno. Las pocas. No sé. Algo así. Las películas. Ni siquiera conozco las películas. Solo conozco como dos o tres. Que son las del wey que pelea. Están muy buenas esas películas. No me acuerdo su nombre. Solo recuerdo que. Creo que era Ombang. O algo así. Ombang. Ombang. Ya le tenía comentado con anterioridad. Está muy buena. Si te gusta la acción. Así. Que no les va a decir a la gente. Gracias. De que acción está. Nosotros solo esquivir. Nosotros solo nos guachamos la parte número 100 mil de esquivir. De cual capítulo de esquivir. Es muy vieja la película. Pero si te gusta de peleas. Está chida. Está chida. Me gusta. Son de la serie de Ombang. Y creo que son tres películas de Ombang. Y están geniales. Solo falta que me digan. Oye Star. Eso no es de Tailandia. Eso es de otro lado. Pero yo recuerdo que era de allá. Yo recuerdo que era de allá. Pero puedo equivocarme. Si me equivoco. XD. Y desinformando como siempre. Pero ahí está. Bueno. No nos han venido tantos gatos poderosos. Siento que andan bastante. Bastante. Este. Caritativos conmigo. Me están dejando. ¡Ah! Mira un perrito negro. Bueno. Aquí como que. Como que cambia el asunto. ¿No? Estos tipos de enemigos. No me habían venido. Perrillo negro. Ya me hacen morir. Pensé que iba a hacer daño. Y estaba como que. ¿Será que? Ahí salió otro. Pensé que iban a ser así como que más. Este. Peligrosos. Pero. Eh. Los estamos dominando hasta ahorita. La base está tanqueando el año. Me estamos metiendo bien. Ozote no se está pegando. Eso sí. Pero tampoco es como que Ozote sea una súper amenaza a nivel vengador. No. Es una amenaza a nivel. Nivel lobo. Así. Vamos a ponerlo como. 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 Como en One Punch Man. Amenaza a nivel lobo ahorita. Antes era buena. Era como un demonio. Pero ahorita es amenaza a nivel lobito. Unos cuantas monecos. Y. Para su casa. Ya está. Muertísimo. No pudo ni defender la base. Por eso. Ya. Le bajamos la categoría Osito. Ya no es. Ya no los hacen como antes. Pero vamos a saltarnos unos stages. Porque realmente está bien fácil esto.